Bueno, chicos, se derriba el 2017, se derriba con el izquierdo, venía primero en el 2016. Era importante que el partido se ganó, se ganó, ¿qué le fue la sesión? La verdad que el 2016 fue tan bueno que cuesta arrancar el 2017 y no desentonar. La verdad que nos arrancamos mal, jugando muy mal, físicamente mal, muchas pérdidas. Perdimos dos partidos, aunque el fin de semana pasada habíamos jugado un gran partido, creo que a los últimos ellos fueron superiores. Y es una cancha difícil. Y hoy teníamos que venir a ganar sí o sí, con lo que sea, en paz, que con todo, en razón, porque acá es muy importante para seguir en carrera. Si peleamos hoy, estábamos un pie afuera. Así que la verdad, ganamos con lo que se pudo, seguimos, no podemos llegar al nivel que tuvimos en el 2016. Tuvimos una baja muy importante hoy también. Creo que tenemos que mejorar mucho la defensa y las pérdidas, que no está haciendo mal al equipo y se ve. De todas maneras, tiene que llevar, porque este equipo ya va a ser brillo, que si van a dar a ser brillo, para que estaba en el segundo puesto, ustedes ahora están en segundos, debajo, en el tercero, y bueno, con todas las chaves. O sea, que esto venía bien, ¿no? Sí, la verdad que no nos habían jugado tanto, porque hicimos tan buena primera fase, que con el arrastre de puntos habíamos quedado bien posicionados. Al perder los dos partidos, se hizo muy parejo el grupo y era clave ganar hoy. Y ellos habían tenido un buen primero en el partido contra Independiente Sález de su cancha. La verdad que el grupo está para cualquiera, porque Lobos se armó muy bien, llevó refuerzos, y jugó muy bien acá. Creo que hasta el último partido no vamos a ver cómo va a pasar. ¿Tienes felicitaciones? No, muchas gracias.